Ay, chicos, ha sido tres días de vacaciones que he estado teniendo porque la verdad es que quería ir a visitar otro pueblito y así, pero pues ya regresé a mi casita y vamos a descansar en mi camino, que son estas cajas, porque estas cajas están aquí, pero, 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 yo no, yo no me estoy mudando, yo nunca me quise mudar, ¿qué es esto? Porque estas cajas, porque estas cajas están aquí en mi casa, ¿quién puso estas cajas aquí en mi casa? ¿Por qué han hecho este desorden en mi casa? ¿Qué haces? ¿Qué haces en mi propiedad? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que en tu propiedad? Esta es mi casa, es mía Mentira, no, es mi casa, me estoy mudando por algo ¿Cómo que tu casa? Esta no es tu casa, a ver, no me, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, dame, ¿cómo que va a ser tu casa si yo literalmente vivo aquí? Mis cosas están dentro, mira, hasta ahí están mis galletitas ¿Tu galletita qué? Si yo las puse, es mi casa No has puesto nada, ¿desde cuándo? ¿Por qué te has apoderado de, por qué te has apoderado de mi casa y por qué? ¿Quién te ha dado permiso? Pero, ¿quién eres tú? Si es de mi casa ¿Cómo que quién soy yo? Yo soy la niña de esta casa, yo soy Mora, ¿quién eres tú? Explícame, ¿quién eres tú? Yo soy, yo soy Huggy Wuggy Eh, a ver, mira, Huggy Wuggy Esta es mi casa, yo he pagado por ella, estoy al día por ella y no te doy permiso de que te quedes con mi casita, ¿ok? Pero es que, es que yo no necesito permiso, si esta ya es mi casa, mira, ya estoy metiendo hasta mis cajas No, 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 no Y no te dejo entrar, mira Ey, no, yo tengo la llave ¿Sabes qué? Tú te has aprovechado porque me fui como unos días de vacaciones y dijiste, ay, 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 bueno, bueno, voy a cargarle la casa a esta persona que vive aquí y eso Y no te lo voy a permitir, de hecho, ¿sabes qué? Estoy muy enojada y voy a llamar a Spartor para que venga y te diga que te vayas a las malas Y si no, vamos a llamar a los policías, ¿me entiendes? Pero, pero mi casa, ¿a quién vas a llamar? ¿Me vas a llamar a alguien? No es tu casa, estoy muy enojada, ¿quién es esa persona y por qué está robándose mi casa? Me voy a, de verdad, me voy a enojar mucho, me voy a, me voy a retarle y eso ¿Dónde, dónde estás, Spartor? ¿Espartor, espartor, 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 espartor? Y, Spartor, necesito que salgas, es que, ¿por qué tú no tienes botito? Ya voy, ya voy, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto afuera? No, deberías ponerte un timbre como el mío, yo no tengo timbre, yo tengo timbre Ah, es por eso que nadie me molesta, pues, nadie me molesta No, ya, espartor, escúchame, necesito urgente, necesito urgentemente hablarte Y pasa, viste que me fui unos días así, lo fuimos unos días de paseíto por allí, por otro lado Bueno, la cosa es que llegando había muchas cajas allí y un disque Huggy Wuggy se dice que ahora es casa de él Porque sí, porque quiso Pero, cajas, ¿te vas a mudar o de...? No, a ver, espartor, espartor, pero sí te estoy diciendo, te estoy diciendo que se quiera apoderar de mi casa Tienes que venir y tienes que enfrentarte a él y decirle algo y defenderme ¿Y quién te quiere sacar de...? Vamos, 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 vamos Yo también estoy muy enojado Estoy enojado Yo también... ¡Pero no me cierres la parte de la cara, por favor! Gracias Bueno ¿Y qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer a Huggy Wuggy? Mira, le voy a partir la cara A ver, ahí está Huggy Wuggy A ver Mira, Huggy Wuggy ¿Qué pasa aquí? Aquí está ¿Qué pasa aquí? Habla, 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 porque parece que no terminas de hablar A ver, te digo ¿Cómo se llama? Huggy Wuggy A ver, tú... ¿Qué? Huggy Wuggy, espartor Bueno, cosa azul Que me llamo Huggy Wuggy ¿Acaso eres sordo o... sordo? Bueno, duda, ¿sordo o qué? Pero igual tienes un nombre muy raro, así que cualquiera se confundiría No, no soy sordo, ¿qué te pasa? Solamente que soy un poco tonto Bueno Eso sí es muy cierto, Huggy Wuggy Pero ya, a ver, hablando en serio Te traje aquí a Espartor para que se enfrente contigo Porque tú te quieres robar mi casa y así Y no te lo voy a permitir Y eso me enoja mucho Pero si a este chico lo pisoteo fácil ¿Qué lo vas a pisotear? No, tú no sabes lo que él se ha enfrentado Se ha enfrentado contra monstruos Contra gente así, súper fuerte Y él ha sacado su lado así, súper fuerte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dame un poco de miedito, mira su cara Está feo Ya, pero la... Es que ya, eso no importa Uy, está lloviendo A ver Mira, Huggy Wuggy Vamos a hablar claramente Y lo que vamos a hablar claramente es que esta es mi casa Y si tú no me la das No es tu casa Voy a llamar a la policía Si tú no me la das Si tú no vas a llamar... Yo tengo papeles No tienes ningún papel para que indique que nada Así que si no hay nada más que me tengas que decir Esta casa es mía y te vas Y yo voy a llamar a la policía Yo no me voy a mover de aquí ¿Sabes qué? Yo Yo Huggy Wuggy Sí, tú Huggy Wuggy Ay, me cuesta hablar yo mismo Ajá Mira, te voy a retar unas carreritas ¿Y para qué voy a hacer retarte unas carreritas? Porque a mí no me interesa ¿Por qué? O sea, para tener la propiedad de la casa O sea, que aparte que pagué por esta casa ¿Me quieres quitar la propiedad? ¿Qué pagas? Si no has pagado nada, mentiroso Oye, venga, casi para tu Cállate Me parece justo, ¿eh? ¿Cómo que te parece justo? A ver, escúchame Vamos a hacer una carrera Dice que hagamos una carrera Porque supuestamente le ha pagado por esto Y no ha pagado nada Porque esta casa está a mi propiedad Además Pero nada Y si tiene papeles Mejor es competir contra él y ganarle justo Es que ese es el problema No tiene papeles Pero ¿sabes qué? Yo sé que soy buenísima en carreras Y le voy a ganar Así que no me importa No me importa Que haga lo que quiera Pero yo le voy a ganar esa carrera Y va a ser mi casa por dos Porque no tiene papeles No ha pagado por esta casa Y si la policía viene Se queda en nada Pero como soy buena Le voy a aceptar la carrera Así que ¡Hugui, Wugui! Mora, Mora, Mora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dile Dile Lo de las carreras O sea Mientras yo voy a preparar los autos ¿No? Eh, pues bueno Eh, Wugui, Wugui Acepto lo de las carreras Así que espero que me sigas Porque por aquí están mis carros Yo ya tenía carros Porque he estado practicando Así que Eh, espero que sepas En qué te estarás metiendo Porque nomás te digo Wugui, Wugui Que va a estar bien Bien complicado Que tú me ganes Así que Vamos a ver Donde... Yo te sigo Yo te sigo Tú sígueme Tú sígueme Ay, Esparto Ya lo arreglaste Y llegaste súper rápido Pero bueno Aquí están los dos carros Para preparar esto Y estamos listos Para... Pensé que me seguías por allá No por acá No Estaba dejando unos paquetes Eh, bueno No pasa nada Ponte allí Ponte allí Ese es tu carro Y vamos a ver Si estás preparado Para que yo te gane Y te gane mi... Estoy muy preparado Bueno Bueno Voy a decir 3, 2, 1 Así que A la cuenta de 3 A la cuenta de 2 A la cuenta de 1 ¡Prepárate al estudio! ¡Corre, corre, corre! ¡Ey, ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Me golpeé! ¡Ay! ¡Me golpeé la... ¡Ay! ¡Chicos! ¡Me golpeé mucho! ¡Au! ¡Ay! Tuve que frenar muy fuerte! ¡Ah! Creo que se chocó Creo que se chocó Creo que se chocó ¡Hugui! ¡Hugui! Pero es que yo también Me lastimé Me lastimé la piernita al tener que frenar súper rápido ¡Ay! ¡Ay! A ver, me voy a levantar ¡Mora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Mora! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, me dolió nada más un poco la piernita porque tuve que frenar fuerte pero ¿qué pasó con...? ¿Qué le pasó? ¡Uy! ¡Uy! Quiso meterte al auto y salió accidentado ¡Ey! 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 ¿Qué le pasó? ¿Por qué no reacciona? No, no sé Tiene Llamamos al hospital Sí, sí, sí No le puede que le está pasando algo malo Ya voy, ya voy ¡Se accidentó! Llama al hospital por favor, rápido que te atienden Aló, aló Necesitamos una ambulancia por favor Rápido, rápido ¡Ay! ¿Qué le habrá pasado? ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Que llegue a la ambulancia! ¡Vamos, Espartor! ¡Vamos! 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 ¡Ajá de cerrarme la puerta y pasa, tonto! Pero yo intentaba pasar primero, ¿eh? ¡No, no! ¡Ay, mira que está! ¡Ahí llegamos! ¡Doctor, doctor! Venimos a ver qué le pasó a Huggy Wuggy Buenas, buenas Buenas, buenas Venimos a preguntar qué le pasó a Huggy Wuggy porque vimos que está que cuando había sufrido un accidente como yo yo estoy ya bien pero él sufrió heridas mucho más graves entonces queríamos saber Ah, ustedes son los son los que conocen a Huggy Wuggy Bueno, mira No lo conocemos mucho pero sí a ver, ¿qué pasó? Lamentablemente tienen los huesos de los brazos y piernas fracturados así que lamentablemente va a estar internado por un buen tiempo aquí en el hospital hasta que vuelva a la normalidad a sus extremidades Oh, no esa noticia es muy triste Chicos por favor dejen su like para que Huggy Wuggy se recupere pronto y bueno todo esto pasó por la casa que no tenía por qué pasar pero por favor Era feo pero era buena onda Vamos a ir a ver lo que hay doctor Huggy Wuggy pobrecito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!